bien jóvenes en primer lugar muy buenas noches vamos a tratar hoy día un tema de mucha importancia que viene a ser lo que es el muestreo de suelo no en realidad en lo que es el muestreo de suelo aquí a nivel de la región san martín es de gran importancia porque realizamos una diversidad de líneas de cultivo en su proceso productivo no sembramos muchas líneas de cultivo como gramíneas leguminosas entonces para eso es necesario conocer nuestro suelo y para conocer nuestro suelo hay que hacer el muestreo de suelo su envío laboratorio y su análisis respectivo ahí está justamente la razón de su gran importancia de conocer nuestro suelo es decir sus características físicas químicas y biológicas para eso es necesario conocer algunos conceptos básicos como por ejemplo el muestreo de suelo no para qué o qué consiste el muestreo de suelo que viene a ser es una práctica que permite monitorear las condiciones químicas físicas y biológicas porque en eso vamos a manejarlo para porque la planta pueda desarrollarse como tal aparte de ello es una herramienta básica para establecer un programa de fertilización entonces ahí está justamente su gran importancia de desarrollar este muestreo de suelo y sirve pues como herramienta para planificar estrategias y planes de conservación no y poder hacer un manejo de aplicación de productos bien sea orgánicos no cierto o de otra naturaleza para mejorar nuestro suelo y darle lo que la planta necesita aparte de ello el suelo es el espacio en la capa super superior donde las plantas se desarrollan y donde las plantas se encuentran sus nutrientes donde encuentran el nitrógeno el fósforo el potasio el calcio el magnesio y podemos encontrar suelos arenosos suelos limosos suelos arcillosos entre otros el ser humano cuando va al campo hace su diagnóstico y se da cuenta que es necesario conocer el suelo es necesario conocer el clima y también la línea de cultivo que va a sembrar pero empezamos entonces por el muestreo de suelo porque materiales voy a necesitar voy a necesitar el tubo de barreno palana machete balde bolsas entre otros que van a ser de importancia para poder obtener las sub muestras que finalmente voy a obtener la muestra representativa ahora en el campo yo tengo que hacer un diseño el diseño me va a permitir poder sacar las sub muestras utilizando pues diseño en cuadrícula el zig zag o el diagonal en la cual me va a permitir obtener esas sub muestras y luego ya obtener la muestra representativa entonces para eso hago la limpieza respectiva para poder obtener cuando ya obtengo las sub muestras yo debo hacer la homogenización es decir hago el mezclado de todo las sub muestras obtenidas y voy fraccionando hasta obtener la muestra representativa de aproximadamente un kilogramo entonces para eso yo debo preparar mi muestra para su envío al laboratorio y esa muestra tiene que ir algunos datos necesarios es decir tengo que identificarle a mi muestra por ejemplo de qué fondo ha sido obtenido quién es el propietario de ese fondo de qué zona he obtenido cuál ha sido la profundidad probablemente haya sacado las sub muestras de 20 o de 30 centímetros de profundidad y cuál es la fecha que obtenido ese muestreo aparte de ello otros puntos importantes que debe ir considerado para poder tener referencia cuando se hace el análisis respectivo a nivel de laboratorio aparte de ello yo debo conocer aspectos importantes no que son pues de suma importancia en este proceso entonces yo concluyo que el muestreo de suelo me permite obtener la muestra representativa para su envío al laboratorio para su análisis físico químico y biológico entonces eso es jóvenes justamente lo que se quería compartir con ustedes acerca de este tema y entonces entre otras actividades de suma importancia a través del muestreo ya viene a ser pues no conocer esas técnicas de gran importancia para poder hacer un manejo de fertilización adecuado y poder nosotros manejarlo de una manera especial y obtener productos de calidad para el mercado en este caso regional mercado nacional entre